En la historia de los hinchas de Liverpool van a registrar lo que fue este partido para toda la vida. Lo van a guardar en el disco duro. Vean lo que jugó el equipo negre-azul frente a este equipo vestido de amarillo, que parecía Peñarol. Fue tan lejos la imagen, o tan lejos había quedado la imagen de aquel equipo que ganó tranquilamente esa primera parte del campeonato con 10 fechas a este que ayer mostró muy poco fuego y que perdió muy bien con Liverpool. Pase de Maxi Pérez que fue titular. Gregorio lo mandó muy arriba al brasileño Joao Pedro. Demasiado para mi gusto. El jugador había sido influyente como un vértice ofensivo de un rombo en el medio. ¿Qué necesidad era de ponerlo como segundo punta? La pelota que aprieta el arquero. Matías Castro, Matías Fidel que atajó una barbaridad. Se enoja. El zurdo que marcó en el costado izquierdo. Ahí estaba Fernández y también aparece por el medio. Carlos Macchi, uno de los jugadores más importantes. Idolatrado por todos los hinchas de Liverpool. Muy mal marca Peñarol tras ese primer cabezazo de post y todos pierden la referencia de los jugadores. Se enoja Antonio Fernández porque decía me agarran de la camiseta y si lo habrán agarrado que se la levantaron. El árbitro no cobró nada. El árbitro fue Juan Cardelino. Van a ver lo mal que dirigió este hombre. Pase de Pedro para Sarayeta que tiene una pisada para poder estar más cómodo para tirar y después el arquero hace la primera brillante de la tarde del enorme jugador que tuvo el partido. Está habilitado Sarayeta que se saca de encima de Antonio Fernández con este enganche tocando la pelota muy suave con la parte externa del zapato derecho. El tiro era muy bueno pero la resolución del arquero fue brillante. Técnicamente notable el arquero Castro. Que acá ve como cerca de él cometen un penal tan claro. La falta es de Mauricio Felipe. Van a pasar dos jugadores en la imagen que ustedes van a observar. Pero van a ver al segundo que es Felipe. El 32 no interviene. El que interviene es el 30 que se lleva por delante la pierna izquierda de Pedro. Miren los ojos del brasileño abriéndolos al máximo mirando al árbitro como no entendiendo cómo no le da la falta. Doble error de Cardelino. No marcar el penal y aparte creer que el brasileño le estaba mintiendo y por eso lo amonestó y lo condicionó. Porque aparte el brasileño después de esto va a tener alguna jugada en la que no le cobran una. Y es a la Jeta de vuelta. A la Jeta peló al enganche para sacarse a jugadores de encima y para poder tirar más cómodo. En dos jugadas importantes del primer tiempo. Peñarol complicaba a Liverpool. Cada vez que le daban la pelota a un hombre utilizó otra camiseta, diferente número. Se movía Gregorio buscando el gol pero no lo encontraba. Dos movimientos de Gregorio y el equipo seguía sin engancharla. La tarde seguía pasando y Peñarol seguía sin encontrar el gol. En la posibilidad que tenía de reencuentro con su gente. Este equipo carbonero que aparte tuvo a General Balcova como titular en el fondo. Tampoco jugó al BING. Sí jugó Rosano. Amonetación clara, justa para Pozzi. Después de haberlo agarrado al paraguayo Edison Torres. Carrancó muy bien y a toda velocidad por el medio. Vamos con más de Pedro. Acá le pone una buena pelota a Saraceta que nos enseña a todos cómo también se puede aplicar. Desde fuera del área el recurso de la chilena. La intención era sorprender a todos. Fundamentalmente al arquero que estaba bien ubicado. De la pelota fue a donde estaba él. Atención con esta jugada. Nace desde el costado. Llega Alfaro para tirar y de repente el que se tira es Alfaro. La duda es, para muchos, si lo toca López o si se tira por determinación propia. Cardellino entiende que el que miente es Alfaro. Y lo hace pagar con tarjeta el capitán de Liverpool. Pero la repe va a aclarar bastante las cosas. Para algunos, para otros. A mí me parece que Alfaro ya tenía una determinación tomada que era la de caer. Y que levanta la pierna antes de que lo toque el jugador de Peñarol. Pero la mayoría dice lo opuesto. Así que habrá debate en la redonda en un ratito nada más cuando volvamos de este compacto. Mire cómo lucha Antonio Fernández y López. Algo había que cobrar, señores. El árbitro no marca nada. Y Rochón hace el golazo hasta ahora de su carrera. Tremenda definición de este muchacho. Y miren cómo lo sufre Gregorio. Y enseguida después la postura cargada de Canva y la tranquilidad de toda la vida. De un hombre muy sereno. La bocha que le pone el faro es muy buena. Este enganche es decisivo para poder patear tan cómodo de Rochón que hace un golazo. Liverpool 1. Peñarol 0. Quedaba un rato para terminar el primer tiempo. Pero Liverpool sacaba la ventaja que estaba buscando. Con un equipo que saltó a la cancha con tres atacantes. Figueroa, Alfaro y Rochón. El capitán tira al arco. Bien Carini que acá aprieta la pelota. Cardenino dirigió muy mal en el primer tiempo. Todos le protestaban. Todos chiflaban. Nadie conforme. 1 a 0. ¿Apuntaste ahí? Sí. Un brazo. Sí, por suerte sí. ¿Cuál de los dos tiros de Salayeta fue más complicado? No, creo que el primero. Porque la verdad que iba bien ubicado. Por suerte, pudo meter justo la mano y se fue al corno. Lindo y justo el gol. Sí, obvio. Ellos en todo momento fueron dominadores. Tuvieron las situaciones más claras. Pero por suerte nosotros concretamos y tenemos la diferencia. ¿Te sorprendió la primera de partida? Sí, me agarró. Me agarró la verdad que desconcentrado. Y bueno, definí mal. Por suerte hicimos el gol ahora y nos pusimos 1 a 0. Pero hay que aguantar porque hay mucha gente y está brava la cosa. ¿Fue penal? A mí me toca. El tema es que cae un poquito después. En realidad fue penal un poco antes. ¿Qué fue más gratificante del gol? ¿El gol o el festejo todos juntos? No, todo lindo, pero es largo el partido. Falta mucho. ¿El gol estaba bien en las espaldas de los defensas de Peñarol? Se lo merece el pibe. El privilegio que tenemos con la redonda de tener un periodista en el campo como Juan Pablo Tamborini, que fue a buscar al faro y enseguida él contó lo que él entendió que pasó. De afuera del área, Peñarol vino con la intención de buscar el gol desde lejos. Esta fue la primera prueba. Que lo hace Edison Torres. Pero después Rosano también va a tomar confianza y va a buscar el gol. Pedro toca la pelota para Sarayeta, que se da cuenta que podía descargar a la derecha, pero va por el tiro. La pelota sigue huirá afuera, pero es buena la atajada igual del arquero Castro, que seguía sin cometer errores. Son muy buenas las atajadas que hizo un arquero muy seguro y que jugó su mejor partido en el Estadio Centenario desde que va al máximo estadio que tenemos los uruguayos. Este es el tiro de Rosano y el arquero resuelve con la palma de la mano derecha. López había jugado muy mal en el primer tiempo. Sale de la cancha. Acá sale Figueroa y entra Figueredo. Y van a ver Figueredo que empieza a correr. Da 10 pasos, ve venir la pelota, la agarra, la acomoda y clava este golazo en una de las jugadas más curiosas de toda la fecha. Hay una imagen que les vamos a regalar que es tremenda. Miren a Gregorio, que no puede creer como enseguida de un lateral, justo de un lateral, a Peñarol le hacen un gol que termina liquidando el partido. Es el golazo de Figueredo, 10 segundos en la cancha. Pero miren, en el costado izquierdo siguen a Figueredo. En el derecho, primero a Figueroa y después al Tola Antunes. Es muy buena la imagen con el entrenador que aplaude, aplaude, aplaude y se encuentra con el regalito. Gol suyo también para el Tola. Bien, caballo y algo más. El entrenador que puso el cambio y enseguida encontró el gol. Sale de la cancha Maxi Pérez, Siles al campo para jugar como un extremo por derecha. Mete la pelota en el área, el muchacho que viene de la cantera de Peñarol, primero Sarayeta, después Alcoba, después Zambrana. Nadie la metía, todos enredados. Liverpool seguía sosteniendo al cero en el arco. Se tira Darío Rodríguez, falta que entiende el árbitro desde Mauricio Felipe y amonestación para el lateral derecho. Acá se lo va a perder Alcoba, que la frena, o la intenta acomodar, primero con el pie izquierdo, después la cabeza, después se le va a larga y Peñarol pierde la posibilidad de tirar al arco. No lo pudo hacer en esta jugada. Rosano era uno de los pocos que se quedaba en el fondo. Darío ya estaba arriba, preocupado por hacer un gol o porque alguno la pusiera en el arco, pero hasta faltaba la puntería en Peñarol. Torres se lo pierde en el cabezazo, la bola no va al arco y Peñarol que seguía sin encontrarlo. Falta de Figueredo, amarilla para el Tofi, el que puso el gol. Más cambios en el partido, Pastorini a la cancha por Pedro, que estaba amonestado, que jugaba poco y que Gregorio quería que se sentara a mirar un poco el partido desde afuera. Sale pozo y aplaudido por la gente, fue muy importante en el primer tiempo ayudándolo a Maki. Pierde la pelota Darío, ahí comienza una jugada que termina en un error importante defensivo. Valdés pierde con el cambio de ritmo que le hace al faro, que primero le amaga a tocar a la pelota con derecha hacia el medio y después cuando sigue la jugada la define notable. Se lo merecía el capitán de Líber y fue convocado para la selección uruguaya tras todo lo que le pasó al equipo de Tabárez. La cara de Gregorio es terrible. La cara primera es porque Darío pierde la pelota en ataque. Y el gesto de preocupación es porque el partido ahora transformaba a Líber en el gran héroe de la tarde, yéndose del centenario con tres puntos y tres goles. el abrazo entre el Tolan Túnez y Luis Barbar. Todo feliz con lo que estaba dando el equipo. Una pifia de Alcoba que tira de vuelta y le derra al arco. No le salía aún Alcoba ayer en su vuelta en la titularidad de Peñanol después de haber luchado un montón de tiempo para poder jugar. Falta tremenda de Valdés contra el Faro. Bien amonestado acá por Cardelino. Más cambios en Liverpool, pero claro, toda la gente de la tribuna se paró a aplaudir no solo a la Linde, sino a Rollón por lo que jugó. Tremendo el muchacho que ayer jugó su primer partido en el Estadio Centenario y la rompió. El profesor Modesto Turrens abrazado de Tolantúnez y las estadísticas que también fueron para Liverpool. Más tiros al arco. Tal vez no fallaron, tal vez no acertaron tanto con los pases precisos, ¿no? Ahí Peñanol estuvo más arriba, pero en pelotas perdidas el equipo carbonero regaló más. 123 en total. Miren los corners. Dato curioso, 10 a 1 a favor de Peñanol. La ineficacia ofensiva en la pelota quieta fue decisiva para que este equipo carbonero no hiciera ni siquiera un gol.